Y ahora le quiero contar, ¿se imagina dejar su casa por la emergencia climática? Esto ya es una realidad de nuestro país. Vea. Este pueblo pesquero en Tabasco desaparece gradualmente bajo el agua. Según Greenpeace, el bosque se ha convertido en la primera comunidad en México en ser reconocida como desplazada por el cambio climático. Todo el tiempo hemos escuchado cambio climático, pero pues nunca pensamos que a nosotros nos llegaría. Alrededor de 700 personas vivieron alguna vez en el bosque. Ahora, varias casas ya están bajo las aguas del Golfo de México debido al aumento del nivel del mar. El caso fue analizado en febrero en una audiencia sobre desplazados climáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que el Congreso de Tabasco aprobó la reubicación del pueblo. En un día, agarra lo que puedas y corre. La mar no nos daba chance de nada. O sea, corre y saca lo poco que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!